del héroe ciudades quemadas, ciudades heridas que serán curadas y tendrán un cielo sereno y azul fidel, fidelísimo retoño martiano, asombro de América, titán de la hazaña que desde las cumbres regó las espinas del llano y ahora riega orquídeas, flores de montaña y esto que las hieles se volvieran miel se llama y esto que la ortiga se hiciera claver se llama y esto que mi patria no sea un sombrío cuartel se llama y esto que la bestia fuera derrotada por el bien del hombre y esto que la sombra se volviera a luz, esto tiene un nombre, solo tiene un nombre, Fidel Castro Ruz. Compatriotas hemos vivido horas de intenso dolor y a la vez de reafirmación nuestro pueblo ha llorado la pérdida física de su líder y al propio tiempo inspirado en su ejemplo y en su pensamiento ha dado muestras de lealtad y compromiso revolucionario Cuba es Fidel hoy como tantas otras veces Fidel vuelve a convocarnos a esta plaza de la revolución preside en este acto el general de ejército Raúl Castro Ruz primer secretario del comité central del partido comunista de Cuba y presidente de los consejos de estado y de ministros miembros del buro político del secretariado del comité central del partido del consejo de estado y de ministros de las organizaciones de masas representantes de las fuerzas armadas revolucionarias nos acompañan dignatarios y personalidades de todas las regiones y muchos rincones del mundo representantes de gobiernos, parlamentos y de otros pueblos cuya historia en muchos casos ha estado inseparablemente vinculada a la de Cuba y a la figura del líder histórico de nuestra revolución a continuación recibiremos el mensaje del presidente de Ecuador Rafael Correa Delgado ¡Gracias!